¿Estaba bueno? Ya estimado, cuando quieran más. Siguiendo con el ciclo vital, parte es poder determinar la necesidad de todos, entre ellos los adolescentes que tienen cierta necesidad específica. Intervenimos principalmente a través de la prevención y esto lo hacemos directamente con los colegios. Hacemos un trabajo en los colegios donde tomamos la ficha CLAP, que nos determina ahí cierta necesidad de esta población específica. Y por supuesto enfocado también en todo lo que es la educación sexual, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la prevención del embarazo juvenil. La siguiente, por favor. Ya, hacemos taller, ahí pueden ver ustedes a las matronas haciendo taller en los distintos colegios, el MAUIDA. Nosotros tenemos mucho colegio también en nuestro territorio. Y celebrando e invitándolos también a celebrar actos de promoción como el Día de la Diversidad Sexual que lo celebramos ahí en nuestro CESPAM. En el caso del programa El Adulto, que es uno de los programas que mayor demanda tenemos dentro de nuestra organización, principalmente la demanda cardiovascular. Tenemos una oferta importante de control asociado a patologías cardiovascular, diabetes hipertenso, con médicos, nutricionistas y enfermeras. Al día de hoy tenemos una población bajo control cerca de los... Tenía que sumar eso. Cerca de las 5.000 personas aproximadamente. En población bajo control relacionada a enfermedades cardiovasculares. Y también invitarlos al examen de medicina preventiva, al EMPA, que eso también lo estamos haciendo de forma espontánea. Se pueden acercar a su sector o también en algún momento hemos tenido algún TENS que ha estado tomando el EMPA de forma espontánea. Entonces, la idea nosotros le estamos dando énfasis a todo lo que es preventivo. Ojalá poder realizarlo, sobre todo cuando son prestaciones cortas, de la forma espontánea. Porque entendemos que esa es la necesidad. La siguiente, por favor. En el caso de los indicadores, acaban asociados algunos indicadores que tienen que ver con cómo nosotros cubrimos las enfermedades cardiovasculares y cómo nosotros también somos capaces de compensarlo. Hoy día, por la estrategia que mencioné anteriormente, tenemos un pequeño problema de cobertura que esperamos solayarlo en los próximos meses. Que tiene que ver básicamente con entregar más oferta a la enfermedad de aguda. La siguiente, por favor. En el caso del Programa Nacional de Adultos Mayores, tenemos varias estrategias. Como les decía al inicio, nuestra población adulto mayor es una población en la cual nosotros nos ocupamos y nos preocupamos de ofertar lo más posible. Dentro de esa estrategia está el examen de medicina preventiva en las personas mayores, el EMPAAM, que ese sí lo hacemos de forma agendada. Y es una de las estrategias que hemos desarrollado más en los territorios. Entonces, acá para sus dirigentes vecinales, para la gente que quiere que vayamos a sus territorios, es una de las estrategias que nosotros podemos llevar a los territorios. Lo que sí nos importa, y siempre hablo con los dirigentes de esto, es que si vamos a ir a los territorios, primero tiene que ser gente que sea inscrita en nuestros SPAM. No tenemos el recurso para poder tomar exámenes a gente inscrita en otros dispositivos de salud. Y segundo, que esta agenda que nosotros vamos a llenar, que el dirigente se preocupe de llenarla. O sea, lo peor que nos puede pasar es que yo lleve un profesional al territorio y el profesional esté ahí sin hacer mucho. Y eso lo hemos cumplido bastante bien con los dirigentes vecinales que tenemos cautivos. Hoy día tenemos, en base a la cobertura del MPAM, entonces la invitación a todas las personas mayores a tomar su examen de medicina preventiva del adulto mayor. Estamos con un problema de cobertura, como les decía, y que esperamos también soslayarlo con algunas estrategias que hemos diseñado. Y una de esas estrategias es mejorar el trabajo territorial en base a poder ofertar esta prestación. Y algunas características que tiene la oferta que nosotros entregamos para las personas mayores. Nosotros dentro de la oferta que entregamos diaria para las personas que están enfermas, la morbilidad, tenemos una oferta diferenciada hacia las personas mayores. Es un porcentaje, es un 30% de la oferta diaria y esas personas tienen un rendimiento diferente. Hay un costo, salgo con menos número o quizás ahí está el costo de la baja cobertura. Pero entendemos también que las personas mayores tienen una necesidad especial y muchas veces con los 15 minutos que entregamos a lo mejor nos damos abasto y ellos tienen un 20 minutos de atención. Y ha sido tomado bastante bien por los usuarios. Tenemos la oficina de atención preferente, reinaugurada el año pasado a cargo de Nathalie Catalán, que por ahí la vi, que nos está ayudando mucho con todo lo que estamos haciendo hoy día. Donde acceden las personas mayores o personas en situación de discapacidad o cuidadores de personas postradas para tener un acceso preferencial. Yo siempre les digo, en un CESFAM que tiene 7.500 personas mayores, hay tanta gente preferente que de repente no se ve tan preferente lo preferente. No sé si lo entienden. Pero por lo tanto hemos hecho algunos filtros ahí a través de la oficina de atención preferente, Nathalie Catalán, donde ella se preocupa de gestionar los casos especiales. Tenemos un trabajo intra y extramural a través del Grupo Más también, que vamos a los territorios constantemente, hacer talleres preventivos con nuestra comunidad. Y, como les decía anteriormente, también lo priorizamos a las personas mayores dentro de nuestro sistema de gestión de la demanda. Y esas son estrategias locales, porque obviamente la menor de 60 se siente muchas veces que tiene que entrar por este otro sistema que es Telesalud, pero en base a las necesidades que entendemos como CESFAM, nosotros priorizamos el dar horas presenciales a todas las personas mayores. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el programa Más, un programa que es muy comunitario, muy territorial, tiene muy buena adherencia por parte de nuestra comunidad. Y, bueno, un grupo de dos kinesiólogos y dos terapeutas ocupacionales, que están constantemente en los distintos lugares de nuestra territoria. La siguiente, por favor. Tenemos el equipo de farmacia. Ahí tenemos los horarios de esta presentación, se las voy a hacer llegar, porque aparecen varios datos importantes. Muchas veces piensan que estamos hasta las 5 de la tarde en el horario de farmacia, y no es así, es hasta las 8 de la noche. Es continuidad en la atención, y la entrega de medicamentos también tiene que ver con eso. De luna a viernes, de 8 a 8, y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y también tenemos el retiro de medicamentos de morbilidad. Como les decía, tenemos un SAPU también. Por lo tanto, la farmacia está abierta hasta las 12 de la noche para la entrega de los otros medicamentos. Esto es importante porque muchas veces la gente no se da cuenta de la cantidad de medicamentos que nosotros entregamos de forma mensual. En el mes de abril se entregaron 752.592 medicamentos a nuestros usuarios. Y en el mes de mayo y en el mes de junio sobre 800.000. O sea, es bastante la cantidad de medicamentos que entregamos nosotros. Ahí tenemos el equipo de farmacia. El equipo de farmacia que está liderado por nuestro químico farmacéutico, Marcelo Caviere, que es una persona que se incorporó el año pasado y que tiene muy buena adhesión también con la comunidad. Yo he visto a Marcelo muy preocupado en ese sentido del contacto directo con nuestro usuario. Y de hecho está haciendo un trabajo también de agendamiento para explicar sobre todo a los poliformacéuticos la forma más eficiente de tomar su medicamento. La siguiente, por favor. Ya, yo sé que esto no se entiende mucho, pero esto tiene que ver con los horarios de la farmacia. Es una diapositiva bastante importante porque aquí me dice ojo que la gente se concentra más en ciertos horarios en la farmacia. Entonces, como ustedes ven ahí, a las 11 de la mañana, que es el PIC que muestra ese gráfico, nosotros despachamos entre las 11 y las 12, 3.834 medicamentos como promedio. ¿Ya? Y después de las 5 de la tarde esto baja considerablemente. 627, 768. Entonces, esto también ustedes lo pueden leer en el sentido que se pueden enterar cuáles son los momentos que la farmacia está más demandada. Por si tienen que ir a buscar algún medicamento, ojalá sea en los momentos que está menos demandada. La siguiente, por favor. También tenemos un beneficio que es el despacho de medicamentos a domicilio. Actualmente tenemos cautivo a una población de 444 usuarios a las cuales nosotros entregamos los medicamentos en sus domicilios. Por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos que muchas veces nuestra comunidad se enoja porque no hemos ido a entregarles los medicamentos, pero esto parte de la premisa que la gente tiene que tener los controles al día. Entonces, ojo también que la idea es seguir preocupándose. Nosotros somos los responsables de nuestra salud, pues cada uno. Entonces, es importante mantener los controles al día para mantener este beneficio. Ahí están los criterios de inclusión, que no se los voy a detallar, pero básicamente tienen que verlo con el jefe de farmacia cuando quieren acceder a este beneficio de que nosotros podamos despachar los medicamentos. Contamos con un móvil la mitad de la jornada que se encarga netamente de generar este despacho a domicilio de los medicamentos. La siguiente, por favor. También tenemos nuestro sector transversal. Cuando uno llega temprano al CEFAM, se encuentra con harta gente porque la toma de muestras se hace temprano en la mañana. Tenemos 75 cubos de toma de muestras diarias. O sea, nos encontramos con 75 personas por lo bajo. Diariamente, una oferta de 46 curaciones, tratamiento inyectable, que es lo que va saliendo en el día a día, unos 48 cubos. Y así todas las prestaciones que genera esta área de transversal. La siguiente, por favor. Una de las buenas noticias que tuvimos este año fue la gestión que se hizo de la municipalidad con el gobierno regional que permitió la llegada a una ambulancia, una ambulancia que es nueva, una ambulancia que cumple con todos los criterios de calidad necesarios, una gestión que nos fue barata y que nosotros agradecemos mucho como CEFAM el poder contar con esta ambulancia nueva, equipada, y que también permitió, como vamos a ver más adelante, que pudiésemos disponer también en nuestro dispositivo SECOF-Lorrera una ambulancia. O sea, de hecho, les decía que el SECOF tiene ciertas características especiales y una de ellas es que es el único SECOF hoy día por temas de acceso que tiene una ambulancia disponible. La siguiente, por favor. Van a ver ustedes cuando ingresan al CEFAM o cuando han ido, que hay un sector que se llama el sector morado. Ese en sí no tiene población bajo control, ya no es como el sector verde, amarillo, rojo, azul. El sector morado, bajo este modelo médico arquitectónico que nosotros tenemos, es un lugar que nosotros ubicamos a las unidades con una población bajo control transversal, que no esté sectorizada. Entonces, ahí nosotros tenemos las salas respiratorias, la sala IRA, la sala ERA, ahí tenemos la sala de desarrollo y de estimulación, ahí también tenemos médicos que se dedican, que son transversales para las horas de epilepsia, también tenemos una pediatra, nosotros tenemos un pediatra y una pediatra en el CEFAM. Por lo tanto, en ese sector específicamente se ven este tipo de prestaciones que son más específicas y que son transversales, a cargo de la quinesióloga Chris Tapia. La siguiente, por favor. En el caso de la sala IRA, la sala IRA tenemos dos cosas, la sala IRA y el programa IRA. El programa IRA es el que ve a los niños crónicos respiratorios, principalmente asmáticos, el síndrome bronquial obstructivo recurrente. Y la sala IRA a su vez la atiende el kinesiólogo y es donde rehabilitamos las enfermedades respiratorias, alta demanda en invierno. En el caso de la población bajo control, lo que se nos sugiere es que tengamos un 5% como población bajo control de la cantidad de personas inscritas que tenemos. Hoy día estamos en el 4,1%. Este indicador generalmente no es fácil cumplirlo porque cuesta también llegar, hay muchos asmáticos subdiagnosticados que están en los colegios, que esta típica persona que cuando son jóvenes o adultos dicen, no, tengo una tos, de repente llega la primavera y me pica la nariz y no le genera un gran conflicto en su vida diaria. Y eso genera que haya muchos subdiagnósticos de personas asmáticas. Para eso nosotros también hacemos test de ejercicio para poder detectar ciertas patologías crónicas. La siguiente, por favor. En el caso de la sala IRA, ahí tenemos nuestra animadora, Marcelo Salazar, que trabaja, kinesiólogo de la sala IRA, junto a Diego, junto a la doctora Espinosa, tenemos actualmente una población bajo control de casi 900 personas crónicas respiratorias, principalmente con enfermedades como asma y EPOC. En el caso de la sala IRA, entendiendo también que, como les mencionaba, la preocupación y la ocupación hacia las personas mayores, los kinesiólogos cuentan con una hora disponible y la doctora cuenta con media hora disponible a primera hora en la mañana para ver posibles exacerbaciones del día anterior. Y eso la comunidad lo sabe y la comunidad lo ocupa constantemente. La siguiente, por favor. También tenemos el programa de tuberculosis a cargo de la kinesióloga Carla Fuentes, donde hemos hecho un trabajo y la solicitud ahí, que Carla lo ha entendido bastante bien, es generar un trabajo vinculante con el intersector. Nosotros tenemos probablemente, seamos una de las poblaciones que tiene mayor cantidad de rucos asociados a nuestro dispositivo. Por lo tanto, la idea es poder generar la prevención también desde este programa. La siguiente, por favor. El SAPU, que es este otro dispositivo asociado, que parte a las 5 de la tarde, que llegan los pacientes a las 3 de la tarde. Ya hay que tener ojo con eso, también como nosotros estamos requiriendo a este dispositivo. Porque muchas veces la comunidad se enoja en el sentido que llevan 2 horas esperando, pero el SAPU parte a las 5 de la tarde. Si usted se siente mal a las 3, ojo que puede acudir a nuestro CEPAM. Nosotros tenemos sector transversal que puede haber urgencias. Ya muchas veces la gente espera la hora de SAPU o viene por morbilidad, no alcanzó hora de morbilidad y esperan. Pero eso es decisión personal. Los viernes desde las 4 de la tarde empieza con horario continuo durante todo el fin de semana. Y aquí hay una estrategia bastante buena, que nos genera bastante alegría. ¿Por qué? Porque desde un tiempo atrás, desde el 1 de junio, se empezó con la implementación del cobro de las personas que estaban en el extrasistema. Y nosotros, por ser este sector que está en el casco antiguo, nos hemos visto bastante beneficiados. El equipo de SAPU es un equipo que ha sido súper comprometido con esta estrategia. Y esto hace que hoy día, a través, y aprovecho de agradecerle al director, en el sentido de que el director ha dado la instrucción de que esos dineros se han reinvertido, sobre todo, con énfasis en la seguridad de los SAPU. Entonces, al día de hoy, yo cuento con un presupuesto, ayer envió el fondo por rendir, director, para la compra de dos computadores, por ejemplo, y después vamos a dar énfasis en lo que es la seguridad. Estoy hablando que desde el 1 de junio a la fecha estamos cercanos al millón de pesos que hemos podido nosotros captar a través de esta estrategia. Muy bien, muy bien. La siguiente, por favor. ¿Y por qué la seguridad? Como supieron hace un tiempo atrás, nosotros tuvimos algunos, como corporación, hablo nosotros en ese sentido, algunos problemas de agresiones hacia funcionarios públicos. Se hizo un trabajo de sensibilidad hacia la comunidad. La importancia de mantener el respeto de forma bilateral. El trabajo que nosotros realizamos es a través del FAP que se llama, que es un formulario de agresión a los funcionarios, que esto nosotros, dentro de la estadística que mantenemos nosotros, si bien, gracias a Dios, la cantidad de agresiones que tenemos en nuestro dispositivo no son altas, y ahí podemos discutir los fenómenos porque muchas veces, como se está empezando a discutir, la normalización de diferentes agresiones también ocurre, pero hoy día lo que es objetivo es que el SAPU es nuestra unidad que tiene mayor cantidad de agresiones y es entendible, generalmente un dispositivo que está muy lábil a sufrir algún tipo de agresión. Por eso, se agradece mucho el poder reinvertir financiamiento con énfasis en temas de seguridad. La siguiente, por favor. Y esto es lo que nosotros contamos en nuestra unidad de SAPU. Tenemos dos médicos largos, eso quiere decir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana al día siguiente, un médico hasta las 12 de la noche. Tenemos un kinesiólogo por campaña de invierno que viene durante tres horas, de las 5 y media a las 8 y media. Tenemos dos TENS que se quedan durante todo el turno y dos TENS que salen a las 12 de la noche. ¿Por qué a las 12? Porque después de las 12 baja la cantidad de demanda por parte de nuestra comunidad. Y tenemos el conductor de ambulancia y el TENS de ambulancia, por lo tanto, tenemos dentro del SESPAN para los que no saben una residencia también para las personas que manejan la ambulancia. La siguiente, por favor. Este es el equipo de telesalud a cargo del kinesiólogo Nicolás Muñoz, la Jocelyn Muñoz y la Carla Fuente son nuestros profesionales que hoy día trabajan en el equipo de telesalud. Ninguno de ellos no acompaño hoy día porque hoy día la cantidad de formularios que ingresan son altísimos. Estoy hablando que estos días el mes pasado entraron como 800 formularios. Esta es una de las estrategias que nosotros tenemos que saber desarrollar y tenemos que saber leer bien y tenemos que trabajarlo de forma vinculante con nuestra comunidad porque esta estrategia nosotros partimos el 30 de octubre del 2021 fuimos al centro piloto en desarrollar esta estrategia y dimos paso en falso como toda estrategia nueva y esos pasos en falso y ahí me hago cargo efectivamente a lo mejor nos faltó más comunicación y más vínculo con nuestra comunidad pero ahí hemos retrocedido y hace que al día de hoy retrocedimos en el sentido de la oferta que entregamos de forma digital generamos una mezcla híbrida y ahora estamos volviendo a avanzar pero avanzando lentamente avanzando de a poco preguntaba cómo estaba el SESFAM hace poco hoy día 28 de julio es un día que entregamos la hora el sector azul y el sector verde los sectores más grandes que tenemos y ha estado bastante bien ha resultado bastante esta estrategia pero para hacer esto tenemos que darle respuesta a la gente porque basta una vez que no le demos respuesta la gente deja de fidelizar con esta estrategia ¿ya? entonces hemos aumentado el recurso humano para el telesalud lo hemos implementado con teléfono al equipo de telesalud y son personas también que cumplen con un perfil específico con mucha habilidad de blanda la gente que conoce a Nicolás a Jocelyn y a la Carla saben cómo son son personas muy amables y la idea es que podamos avanzar a que toda nuestra comunidad pueda fidelizarse con esta estrategia porque si esta es una de las formas de poder acabar con la fila en los SESFAM la siguiente por favor aquí vemos algunos datos de telesalud por ejemplo durante el mes de mayo ingresaron 2047 formularios eso quiere decir que son 2047 solicitudes que de no existir telesalud se hubiesen hecho de forma presencial en algún momento del mes ¿ya? no hablo de 2047 personas porque una persona puede enviar más de un formulario y la tabla que mostramos abajo por ejemplo en el caso de los médicos nosotros agendamos 3.201 prestaciones de forma presencial eso sí eso sí habla de 3.200 personas que iban a pedir hora antes en un formato presencial pero ahora lo hicieron a través del formato digital o sea claramente se ve una menor carga tanto para el usuario como para nuestros funcionarios en el sentido de la demanda de la gestión de esos 3.200 quedaron 77 sin agendar porque la solicitud no aplicaba porque la solicitud no era acorde a las prestaciones que nosotros entregábamos y eso sí se le informa a las personas quedaron 28 resueltos sin agendar porque la solicitud era repetida muchas veces uno envía el formulario dos veces quedaron 104 agendados para atención de telemedicina principalmente la receta el médico para qué iba a venir a pedir mejor se la hago de forma remota y usted viene a buscar su medicamento a farmacia 742 y esto es algo que también tenemos que trabajar cerrados por no encontrar a la persona los datos ahí y la instrucción es poder actualizar también los datos de nuestros usuarios porque claramente es parte del proceso de poder finalizar bien este proceso y si no tenemos los datos actualizados va a ser imposible finalizarlo bien así que es un trabajo que estamos haciendo desde los SOMES y resuelto por contacto telefónico 1695 ya que no deja de ser menor que son 1695 personas que se iban a acercar al momento al CESFAM por lo tanto cuando uno ve esto hoy día como está la telesalud en el CESFAM Raúl Cuevas desde la transparencia que nos pidieron la comunidad hoy día un poco más del 50% se están agendando en la hora presencial o sea ese es el dato es es un porcentaje exitoso yo creo que todavía no todavía nos falta mucho cuando subiremos el umbral del 80 al 90% vamos a estar hablando de éxito pero si hay un avance en algún momento tuvimos un 15 un 20 o sea estamos aumentando las estrategias están resultando estos avances son lentos y tienen que ver con muchas variables y también que podamos resolver a lo mejor de forma telemática eso también influye bastante en la demanda que tenemos por parte de nuestros usuarios el promedio de respuesta de las solicitudes para la hora de morbilidad o medicina general es de 4 días aproximadamente en un inicio era de 10 días ya cuando presenté la cuenta pública el año pasado estábamos en 10 días que es mucho mucho entonces claramente no puedes fidelizar a una persona que te demoras tanto en contestar y en el caso de la respuesta crónica es de 2 semanas de hecho siempre mi discurso es cuando no le creen a TeleSalud yo mismo le voy a agendar la hora y en 2 semanas más si no se la agendan ahí tiene mi teléfono y me llama y de ahí suena el teléfono muchas veces pero por diferentes cosas yo le doy mi teléfono a todos la siguiente la siguiente por favor como les decía nuestro SECOF hoy día SECOF tiene una ambulancia asociada y tiene que ver más que nada por el acceso la estrategia de SECOF en este caso es una brecha que hay en el acceso de las personas que viven en esa comunidad tenemos una ambulancia que se hizo la gestión con la red de urgencia para que nos pudiese entregar un chofer en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y el TENS nosotros lo tenemos dentro del personal del SECOF en caso de alguna urgencia el TENS puede salir en el caso de la ambulancia el SECOF lo regla a diferencia del resto de la ambulancia como subjetivos principalmente a la derivación de urgencia no la tenemos contemplada para realizar traslado de paciente el traslado de paciente lo asumimos nosotros desde el CESFAM Raúl Cuevas algunas otras cosas que hemos realizado en SECOF incorporamos la hora de podólogo en extensión horaria se habilitó un container ahí vamos a ver de dónde sale la gestión financiera para la habilitación de este container no ha costado un mundo pero hemos mantenido las estaciones médicas porque entendemos también las necesidades si bien un SECOF viene a soslayar el problema de acceso muchas veces hay problemas de acceso dentro de este acceso entonces la gente por ejemplo del Romeral le cuesta mucho llegar a su SECOF entonces nosotros un par de veces a la semana vamos con una estación médica al Romeral pero eso involucra recursos humanos involucra gestión de personas involucra financiamiento entonces lo hemos conversado con las juntas vecinales porque nos demanda y está bien la comunidad lo que te hace el control social yo quiero al médico la enfermera todo el día y todos los días acá entonces ese trabajo de sensibilización ha sido bien importante en el sentido de poder que ellos nos entiendan hasta dónde nosotros podemos llegar y la activación del Consejo de Desarrollo Local de Salud en SECOFLO Herrera también tienen su propio CDLS y bueno como gestión interna nombrada que también desde este año partieron con su propio comité paritario y gracias al aporte del sector privado se hizo un vínculo también con el sector privado se va a construir y se está construyendo de hecho está bastante avanzado yo fui antes de ayer a la sala de espera para las personas del SECOF porque el SECOF si bien tiene una población de 4.300 personas aproximadamente son ampliamente demandados también los días de edación de hora y la gente efectivamente se forma harta fila y era muy necesaria poder generar la construcción de esta sala de espera que venga a mejorar un poco el confort de las personas mientras están esperando su hora médica y también gracias al vínculo con atrás por favor gracias al vínculo ahí que se hizo con el Rotary se pudo financiar también el arreglo de un furgón que teníamos que es el H1 por lo tanto SECOF LORERA también aparte de la ambulancia cuenta con un furgón para el traslado de funcionarios hoy día lo que hace también es poder disponer de poder mejorar todas las prestaciones que tenemos en la comunidad y todos los desplazamientos de nuestros funcionarios en sus horarios laborales ahora sí la siguiente solo para mostrarlo este equipo que les comentaba que está liderando el tema de poder actualizar los datos de las personas Yanna es la persona que lidera este equipo me gustaría nombrar algo en relación a los SOM porque más adelante va a salir el tema de la OIRS y uno de los principales problemáticas que tenemos nosotros hace mención a la satisfacción en torno al trato de usuarios por lo tanto nuestra primera línea generalmente son los más demandados y esta primera línea es la que tiene que estar más sensible y más capacitada para poder tratar con el usuario y la idea es poder dirigirnos hacia allá también la siguiente por favor en el caso de dental la clínica dental le digo yo porque es carísimo las prestaciones dentales en este país es carísimo y nosotros acá no tenemos solamente las extraciones de urgencias si ustedes se fijan hay periodoncia hay endodoncia hay prótesis removibles tenemos especialidades en el CEFAM hay sala de rayos entonces es buenísimo buenísimo la oferta que nosotros entregamos en dental liderado por la doctora Claudia Barahona que lleva muchos años liderando este equipo y un equipo muy comprometido con la comunidad a las 8 de la mañana nosotros vemos urgencia y ahí empiezan a hacer el filtro ya si es necesario el poder derivar hacia alguna de estas prestaciones más de mayor especialidad la siguiente por favor el flujo de acceso como les decía bueno ahí pueden ver no se alcanzó a ver bien pero los equipos son de alta tecnología los que tenemos en dental una clínica si es buenísimo es lo que entregamos nosotros a las 8 de la mañana la evaluación del paciente la urgencia y ahí dependiendo del diagnóstico y las necesidades que tiene el paciente nosotros las vamos derivando a las distintas especialidades o tratamientos que tenemos la siguiente son un centro declarado docente asistencial que quiere decir eso que no llegan alumnos ya entonces la gente cuando acude al CEFAM Rolucueva es normal que vean alumnos dando vueltas porque nosotros recibimos alumnos pero eso va asociado a algo con un financiamiento entonces cuando les mencionaba la compra del container nosotros también tenemos un container nuevo 12 millones de pesos costó ese container ya que son espacios que necesitamos como les decía el espacio médico arquitectónico del año 2002 hoy día no lo alcanza entonces tenemos que buscar otra forma de financiamiento y una de ellas a través de la docencia a través del pago que recibimos por los alumnos entonces el container de Secoflu Herrera el container que tenemos nuestro CEFAM se debe a esa gestión bueno aquí van a ver ustedes después el gráfico que aparecen 58 alumnos de medicina no es que tengamos 58 futuros médicos todos los días dando vueltas tiene que ver que hay prácticas intermedias que van de 5 alumnos de forma diaria y hacen la pasantía de forma diaria tenemos un médico interno de medicina un futuro médico perdón practicante la siguiente por favor bueno en el caso de la oficina GES-RED que está en el segundo piso se ve nada ahí pero básicamente que está a cargo de Ivette Cáceres que es una también de la directora subrogante una persona con amplia experiencia es donde nosotros gestionamos todo el tema de las enfermedades por patología GES de la interconsulta ciertas las obras que entregamos hacia los distintos niveles de gestiones que tenemos nosotros ya y es donde ingresamos todos los casos GES lo más común es la hipertensión la diabetes los casos dentales para la mujer embarazada el PAP entre otros casos la siguiente por favor y como les decía o sea si yo hoy día puedo definir cuál es el valor agregado de nuestros SPAM tiene que ver con eso con la participación social y comunitaria hoy día a cargo de la Elizabeth Moya ya pero también hacer mención acá estoy mirando a la Miriam Acevedo que trabajó mucho tiempo con nosotros también mi reconocimiento para ella como bien lo decía el alcalde esta es la forma no existe otra forma de poder generar una gestión eficiente y eficaz para la salud de la comunidad porque los recursos son limitados entonces no necesitamos cuando yo hablo la tarea con los territoriales no necesitamos mutuamente no necesitamos con educación ellos tienen la población nosotros tenemos las prestaciones no necesitamos con todo el intersector entonces por eso esto es una línea de trabajo que nosotros pretendemos seguir desarrollando y por eso también hoy día la cuenta pública es parte de eso ley 20.500 de participación social y comunitaria adelante hicimos el trabajo de mapeo activo donde todos los sectores pueden ver cuáles son sus principales recursos que podemos ocupar para favorecer la salud en la comunidad es un trabajo en lo cual incorporamos efectivamente los territoriales ahí por ejemplo está el jefe de los territoriales Daniel porque como les decía entendemos esa necesidad y ese vínculo activo que tenemos que tener con ellos y un trabajo que está liderando mi encargada de promoción junto a mi encargada de participación actualmente de hecho hace un par de días atrás volvieron a tener una reunión de los activos comunitarios la siguiente por favor ¿están las chiquillas de la huerta por ahí? ahí están el taller de la huerta es lo que uno busca en temas de participación comunitaria cuando la gente se acerca a nosotros por una patología específica cuando empieza a generar estrategia de talleres y ese taller termina con una personalidad jurídica y se juntan y a finales de diciembre te invitan a comer un pollo asado con papas fritas eso es la salud pública el taller del huerto es un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que lograr hoy día están postulando un proyecto tremendo ojalá que les salga es para el servicio aprovechar de pero muy bien las chiquillas muy bien y parece que se llevaron un regalito del huerto lo que estoy viendo bien muchas gracias muchas gracias a las chiquillas presentes siempre en todo peleamos de repente por los espacios pero somos amigos la siguiente por favor y nuestro CDL nuestro CDL Consejo de Desarrollo Local de Salud cuando llegué en octubre del 2020 primera reunión con Oscar Martínez y su equipo en ese momento Oscar era el presidente y le dije esto yo venía saliendo del diplomado en participación social y era lo que uno había leído en ese diplomado o sea era vivirlo era sentirlo las personas que saben de la salud pública que conocen cuáles son las necesidades de la gente cuál es la necesidad de la comunidad que saben expresarlo entonces mi respeto a nuestro CDL es un CDL que hoy día nos pusimos como meta a aumentar nuestra representatividad hoy día presidido por Gregorio pero sigue el mismo lineamiento de trabajo y tenemos y hemos buscado y hemos tenido reuniones de CDL con cuánto 30 personas y hemos invitado al director de Dideco invitado al subdirector hemos invitado a diferentes actores porque entendemos que el vínculo es con ellos ellos son los representantes de nuestra comunidad y con ellos también nosotros tomamos decisiones por eso volvimos a activar nosotros el comité de solicitudes ciudadanas porque es donde discutimos nosotros todas las solicitudes que ingresan y qué vamos a hacer y qué estrategias vamos a desarrollar en base a esas solicitudes porque cuando la gente dice ¿para qué voy a poner el reclamo si no se hace nada? no, no es así no es así o sea desde por ejemplo el que las personas mayores en algún momento teníamos cerrado las puertas hasta las 8 de la mañana y abrirla a las 7 para que esperen en el hall central se debe a solicitudes ciudadanas el poner una estufa en un momento específico se debe a solicitudes ciudadanas el bajar la cantidad de horas que dimos por telesalud en algún momento se debe a solicitudes ciudadanas muchas cosas entonces dentro de esa información nosotros las compartimos con nuestro CDL y nos juntamos los primeros martes de cada mes para que están invitados por supuesto todas las personas que quieran participar la siguiente por favor y aparte son secos porque no ayudan se ganaron un proyecto de 6 millones de pesos yo, tú y nosotros somos una comunidad informada y empoderada en salud así que ese proyecto nos va a permitir por ejemplo comprar camillas ginecológicas para salir a la comunidad a tomar PAP o sea ese es el vínculo esa es la importancia eso es el plus que nos da el trabajar comunitariamente con nuestro CDL y el proyecto el año pasado el proyecto municipal de los 2 millones de pesos testigo activo de que ellos lo discutieron con nosotros ¿en qué gastamos director? ¿qué le falta? ¿cómo lo podemos ayudar? son súper colaborativos los chiquillos así que muchas gracias aprovechar el reconocimiento para ustedes también la siguiente por favor y la UIRS lo que les decía a cargo de la holguita la holguita ahí está ah no me confundí con la holguita ahí está afuera que no la tuvo fácil la holga ¿por qué? porque antes de ella estaba el Patricio Valencia una persona con una cantidad de habilidades blandas tremenda y se ha ido hoy día validando validando y una persona que ha estado bastante validada en el último tiempo cuando analizamos la solicitud de Ciudadana 55,7% tiene que ver con trato y eso tenemos que hacernos responsables nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? capacitación sensibilización jornada de humanización en salud todo eso tenemos y eso ya es gestión mía y gestión por ejemplo de nuestra corporación pero tenemos que hacernos cargo o sea es importante el poder escuchar lo que nos están diciendo hoy día nuestra comunidad ojo con el trato porque es lo principal que están afectando esto es lo cualitativo esto a mí me ayuda a leer lo cualitativo si bien igual son números igual es cuanti pero esto me ayuda a leer un poco el termostato que tenemos en nuestra comunidad ingresaron en el primer semestre 64 reclamos el año pasado bueno tuvimos un percance el año pasado una circunstancia específica que hubo que en un par de días nos ingresaron 400 reclamos no sé si tema de un médico que se refirió mal en redes sociales y eso nos generó un reclamo constante que fue viral así de un amigo de España me estaba diciendo oye no me digas que es Estusefam lo que voy yo por eso es importante el poder leer y poder dar lectura a las solicitudes ciudadanas que están ingresando la siguiente por favor en el caso de promoción de la salud la siguiente nosotros hemos hecho un trabajo principalmente vinculado al oído de la organización mundial de la salud para poder celebrarlo y darle un espacio ya sea dentro de nuestro EstFam o fuera de nuestro EstFam ahí pueden ver ustedes cuando hemos hecho stand por el Día Mundial del Cáncer el Día Contra la Obesidad Infantil el Día Mundial del Asma hemos desarrollado cierto un trabajo de promoción y prevención dentro del EstFam la siguiente por favor el Día Internacional de la Mujer que se hizo una intervención buenísima y el vínculo importante por eso hablo del vínculo trascendente con el intersector con cultura y cultura fue hacer una intervención al secófilo Herrera pero buenísimo súper potente el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato de la Vejez la siguiente por favor la concientización sobre el Tractorno al Especto Autista el Día Mundial de la Hipertensión Arterial entonces todos los hitos de promoción de la salud principalmente lo que emana desde la Organización Mundial de la Salud nosotros les da un espacio para poder generar instancias de prevención y promoción la siguiente por favor el Día Mundial sin Tabaco y aprovechamos a todos los alumnos para serles francos en esto los alumnos son los que se llevan ahí muchas veces el peso en esta estrategia y les sirve en ellos también el Día Mundial del Medio Ambiente ahí con nuestro querido Huerta el Taller de Manualidades el Día del Orgullo LGBTQ+, la siguiente por favor Patitas por Colón fue una actividad que hicimos esto ya es full intersector lo hicimos con la medicina veterinaria y se debió a este caso específico donde nosotros tuvimos un problema un problema grande un problema que se viralizó por todas partes uno de nuestros médicos subió a sus redes sociales un video super inadecuado que generó el malestar de las agrupaciones pro animalistas entonces nosotros reaccionamos rápido en el sentido de que como ni siquiera era un tema de dirección de ese fam era un tema que nos involucraba a nosotros como corporación me comuniqué con mi jefatura y tuvimos que hacer un trabajo de sensibilización para esto y uno de eso fue algo que terminó con Patitas por Colón donde hicimos una caminata saludable con las mascotas de cada uno en Avenida Colón entendiendo también los beneficios que tienen la salud de las personas muchas veces sobre todo en las personas mayores muchas veces las personas viven con su mascota y todo el beneficio mental que eso hace es importantísimo importantísimo y muchas veces no somos conscientes de esto entonces la idea es poder seguir haciendo un trabajo también vinculante con este departamento de la municipalidad entregamos guías educativas cuando van a sus controles guías de prevención a lo largo de todo el ciclo vital para que la gente también tenga estos antecedentes para poder promover hábitos saludables la siguiente por favor el intersector es como nosotros nos vinculamos entonces con los diferentes dispositivos que nos ayudamos mutuamente en pos de la comunidad la siguiente por favor por ejemplo hicimos un trabajo vinculante con bomberos vamos a ir con prestaciones hacia la compañía de bomberos y ellos nos van a ayudar con el plan de evacuación ya es plan de evacuación que por tema de calidad por estandarización de procesos tenemos que tenerlo actualizado y los bomberos nos van a ayudar con eso ya eso hablo del vínculo de cómo nosotros nos podemos ayudar mutuamente en el caso de la comisión mixta con las instituciones educativas yo siempre he sentido que tiene que ir de la mano el tema de educación y salud somos hermanos no podemos no caminar juntos ahí sí que hay una necesidad importante desde los recreoactivos desde todo lo que tiene que ver con actividades saludables porque ellos tienen a la población entonces el trabajo vinculante con eso es importantísimo nosotros ofrecemos talleres a través de la comisión mixta que nos gustaría hoy día poder tenerla mucho más cautiva talleres al inicio y talleres por supuesto que están dentro de nuestra competencia técnica el prevención y consumo de droga de tabaco el tema de salud sexual algunos temas de epidemiología temas como nutrición y hábitos saludables también o sea esta entrega constante y el vínculo constante con educación como les decía anteriormente un trabajo más vinculante más comunado con educación nos permitiría a lo mejor aumentar nuestra población bajo control de los niños menores de 6 años también a eso voy con la necesidad y ellos también tienen cierta necesidad o sea que el 50% de los niños sean obesos hoy día claramente responde a estrategias donde nosotros podemos participar activamente la siguiente por favor con temas de seguridad hemos hecho un trabajo también con la seguridad municipal un trabajo con comunado Guillermo estaba preguntando ahí afuera cuando nosotros nos fue visitar el alcalde hace unas par de semanas atrás solicitó y le solicitamos a través de un usuario cierto que pudiese tener más control un espacio destinado al estacionamiento en personas en situación de discapacidad son tres espacios destinados para el estacionamiento exclusivo de ellos que en su momento se estacionaban cualquier auto cualquier persona que llegaba la foto que ustedes ven a la derecha es de ayer ayer esta persona de seguridad municipal estaba parteando a las personas que estaban estacionadas entonces justo salí lo vi y le dije aproveche de sacar la foto ahí para verlo como verificador también agradecer por ahí al José de tránsito nos han ido a hacer y María Cristina que se porta a un 7 nos han ido a hacer la demarcación de los estacionamientos y ya nos faltan cosas aún nos faltan hemos hecho el trabajo con operaciones hicieron cierto mejoraron el acceso para las personas en situación de discapacidad pero todavía nos faltan todavía nos faltan tenerlo completo pero entendemos que las voluntades están y bueno y ahí la María Cristina me ayuda mucho con eso en ponerlo en tabla constantemente así estaba antes y así está ahora bueno como blanco y negro sería la foto de antes pero no estaba asfaltado nosotros lo asfaltamos no tenía el ingreso para la silla de ruedas se puso cemento ahí falta la baranda todavía falta de marcar en el suelo que son para personas en situación de discapacidad pero había un avance y lo queremos reconocer también la siguiente por favor hemos hecho meses de trabajo con distintos dispositivos como el hogar de cristo comisión de salud de la red calle en el sentido que participamos activamente no lo lideramos nosotros aquí participamos como participantes y sobre todo con la red calle porque como les decía anteriormente nuestro CESFAM por territorio es uno de los lugares donde hay más rucos asociados o sea más gente en situación calle entonces también tenemos que hacernos cargo de eso la siguiente por favor algunos avances en seguridad de nuestros CESFAM nosotros hace unos meses atrás contratamos Berisur que es una empresa experta en este tema ya donde hay algunos lugares específicos que tienen botón de pánico y otros lugares que tienen estas alarmas de Berisur cierto que mejora la seguridad de nuestro interior en el CESFAM el año pasado nos robaron tres veces en un mes tuvimos tres robos durante un mes entonces eso hizo que buscáramos estrategia para mejorar la seguridad y uno de esos avances fue la instalación de Berisur dije la marca no creo que haya problema con decir la marca avances de infraestructura como les decía al inicio al ser el centro en el año 2002 eso hace que nos leamos como un centro antiguo y un centro antiguo es una casa antigua y una casa antigua tiene problemas de infraestructura el año pasado nosotros se aprobó una gestión financiera del arreglo de los techos por 15 millones de pesos teníamos unas goteras que no inundábamos en RBC teníamos goteras en la sala de ecografía en el casino en una sala específica donde tomaba la matrona en el sector verde hoy día hay goteras igual pero no están esos barriales esos ríos hoy día hicimos un informe me pedí a mi jefe administrativa que hiciéramos un informe de las brechas que tenemos con esto para enviárselo también en conocimiento de la dirección hay un claro avance en el sentido de que era imposible trabajar por ejemplo la sala RBC hoy día hay humedad en algunos lugares que si teníamos que seguir visualizándolo y teníamos que seguir interviniendo la siguiente por favor también hemos hecho un trabajo desde la autogestión de algunos funcionarios de hermosear el CESFAM porque como les digo hacernos cargo de esto que somos hacer el CESFAM más antiguo hagámonos cargo y uno de hecho por ejemplo se instaló la siguiente porque viene la otra foto de como estaba antes ahí ahí están los chiquillos trabajando poniendo pasto en algunos lugares específicos que nos ayuden un poco a hermosear nuestro entorno también también hemos pintado algunos lugares esperamos ir avanzando de a poco sobre todo lugares que están más externos al CESFAM para darle otra cara también a nuestro centro de salud la siguiente por favor el ascensor el ascensor fue una de las primeras cosas que me hablaron cuando llegué al cueva el 20 de octubre del 2020 el ascensor un temazo ya que se compró el 2017 que no se encontraban bien los papeles pusimos énfasis en la gestión énfasis constante hasta que se logró este año por fin poder reinaugurar o no sé si había andado antes pero reinaugurar el ascensor del CESFAM Raúl Cueva estuvo tanto tiempo inactivo que ha fallado un par de veces ya nosotros tenemos el contacto con la empresa van y lo arreglan ok pero hoy día contamos con este ascensor que nos ayuda a todas las personas mayores porque no está libre de disposición sino que está tienen que subir con un guardia las personas mayores y las personas con dificultad de desplazamiento hacia el segundo piso y lo inauguramos con todo fue el curita y nos ayudó ¿te acuerdas María Cristina? fue a bendecir no fue a bendecir en ese momento porque era súper importante también para todos nosotros era un hito que marcó también porque era uno de los principales requerimientos de la comunidad y de los funcionarios la siguiente por favor para ir terminando con esta cuenta pública me gustaría dejar cuáles son los próximos desafíos que tenemos en el corto plazo ya estaba recién hablando con Víctor mi encargado de participación del dispositivo Secoflo Herrera estamos haciendo una encuesta satisfacción usuaria yo sé que el servicio de una encuesta que tenemos que nosotros que todos los años somos parte de esa encuesta satisfacción usuaria pero nos gustaría leer también internamente dentro de la gestión interna nuestro usuario ya es una encuesta interna por supuesto que la vamos a gestionar de forma interna y la idea es poder trabajar el comité también de satisfacción usuaria hacer un vínculo con la comunidad con funcionarios empezar a trabajar este comité que entendemos que no hace falta para leer aún mejor las necesidades de la comunidad hay un proyecto investigativo de una persona experta en ingeniería biomédica déjenme ver que no sea la Amanda que estén haciendo que tiene un proyecto con el CESFAM que es un proyecto en predicción de riesgo de caída en las personas mayores o sea que mejor que nuestro centro que sea piloto en ese sentido en poder ayudar a las personas mayores en su predicción de riesgo de caída a través de algoritmos matemáticos y dentro del proyecto nosotros también quisimos incorporar a ese proyecto alguna especie de botón de pánico esto lo que les digo es a futuro faltan todavía varias instancias de hecho tengo que presentárselo a mi jefatura para poder ser aprobado me estoy tirando a la piscina antes de tiempo tenemos un hito cuando yo quedé en el Raúl Cuevas como director una de las primeras cosas cuando uno googlea ese FAM Raúl Cuevas aparece un hito que es el pasamos agosto y aparecen todos los funcionarios mucha comunidad y es un hito que este año vamos a volver a incorporar ya tiene fecha para el 7 de septiembre así que lo esperamos a todos que sea como tiene que ser siempre con nuestra comunidad con nuestras personas mayores ahí participando de forma activa en esta estrategia que es tan importante para los funcionarios y los funcionarios créanme que culturalmente lo tienen muy arraigado era algo que se echaba bastante de menos y ya entendemos que hoy día si están las condiciones adecuadas porque antes estábamos en pandemia con este sistema que no sabíamos bien que pasaba hoy día si estamos en condiciones de poder retomar este hito tan importante para nuestra comunidad y tenemos una actividad masiva comunitaria para el día 23 de septiembre esa va a ser la gran actividad comunitaria de este año entonces todavía esto es también un piscinazo anterior tengo que bajárselo a mi equipo pero es una actividad que nosotros tenemos que tener a toda nuestra población ahí la mayor población cautiva que esté presente en esa actividad va a ser una actividad que tenemos pensado muchas estrategias comunitarias para poder desarrollar así que bueno ahí les voy a ir comentando detalles pero me encantaría verlo a todos y multiplicado por 5 ese día 23 de septiembre si pasamos y hoy día como principales brechas dentro de lo que es la infraestructura nos queda arreglar el sistema eléctrico que es complejo no es una brecha fácil de soldallar porque como crecimos tanto como incorporamos tanto nuevos box de atención porque las necesidades eran esas tenemos un problema eléctrico ahí dentro de las cargas eléctricas que hace que se nos caiga la corriente un par de veces incluso más durante todos los días en época de invierno cuando fue en él hacernos el presupuesto para transparentar esto el presupuesto era de 300 millones de pesos para poder mejorar la parte eléctrica entonces se está buscando cuál es la mejor solución para poder mejorar esta brecha que actualmente tenemos y también mejorar ciertas brechas de seguridad pero ahí claramente hay un avance muy importante con el financiamiento que nosotros vamos a tener a través de lo que nos entregue nuestro querido Sapo ¿ya? muchas gracias la siguiente muchas gracias a todos a todas por esta actividad gracias señor director sabemos que ha sido largo un poco agotado estamos algo cansados pero uno de nuestras como decía la salud primaria no es solamente atender ¿cierto? no es solamente curar y quiere dirigirse con una yo le dije una breve palabra el encargado del huerto del CEFAN para darle el significado de las plantitas entonces quería él dedicarse a usted y decir que también estuvo presente aquí los representantes de la concejala Novoa y de la concejala Romina Baeza que están presentes que están los representantes ¿ya? adelante Buenas tardes ya soy el profesor William Henry es emocionante estar aquí es la cuarta vez que estoy en este salón consultorial realmente soy iquiqueño de nacimiento pero soy san Bernardino de adopción como le digo a todas partes he trabajado aquí 40 años aquí hay unos presentes que se les entregó a ustedes por los integrantes de las huertas me gustaría aquí pasar a Juan y Magalio para que lo vean porque no vino nuestra presidenta porque está muy afectada de salud y se hizo un pequeño presente de lo que nosotros hacemos en la huerta la huerta nació principalmente como el CDL es para para los usuarios del consultorio para para que ellos lo estén orientando nosotros nosotros somos parte de un equipo que nació del equipo de 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 kinesiólogos y que fue y nos dijeron vamos a crear varios espacios para que las personas que terminan el proceso de atención en el consultorio no se vayan esa es la idea de de la huerta y nosotros empezamos con varios grupos éramos como 12 grupos en distintas y al parecer somos los únicos que está quedando y estamos quedando porque le sacamos personas jurídicas somos 25 personas que nos juntamos los días miércoles a las 11 y media de la mañana nos dedicamos al jardín nos dedicamos a hermosear el lugar en este momento hemos ganado varios proyectos en este momento postulamos proyecto presidente de la república en el costado donde ustedes se han ido está el el kiosco ahí está el huerto ahí tenemos una bodega y se va a hacer ahora una bodega de 4 por 2 metros más con rampa de de universal creo que es el nombre que tiene que la rampa para para usarlas con personas de silla de rueda ahora estamos postulando al Fondeve de aquí de la municipalidad otro proyecto de que está que está relacionado para de reactivación de nosotros que es una familia muy bonita y también los invitamos a ustedes a que participen y como le digo mis amigas no es cierto las vieron ellos se motivaron tenemos un mecena porque también necesitamos mecenas que nos otorgó dinero extra para comprar y traerles los presentes que están para acá y y como yo soy de de memoria en este momento la señorita Paola Flores no sé si está está en el coste la atendiendo ella es la que es la intermediaria entre la dirección del Cefan y nosotros y ella nos ayudó en los detallitos el detalle femenino que nos lo tenemos los varones que es envoltorio no es cierto que es la lámina que tiene cada uno de ustedes para que se detenga nosotros somos como lo hemos conversado con don Esteban somos la medicina alternativa en todas partes yo creo que cuando están enfermos las guatitas no toman una pastillita de farmacia sino que se toman una guatita de perra y no es cierto así que es una mentira así que querida familia del doctor del consultor Raúl Cueva muchas gracias y no quiero dejar de pasar que este grupo funciona y se creó y no le gusta que lo nombre gracias a la Johanna Johanna te felicito bueno en honor al tiempo y las lindas palabras de nuestras gentes y usuarios hoy día es viernes ya depositaron vamos a hablar y continuar con este programa a los que quieran quedarse vamos a disfrutar de nuestra música folclórica para ustedes con mucho cariño nuestro grupo San Bernardino Los Chenitas el que quiere disfrutar de este momento se puede quedar de lo contrario será descontado a mediodía administrativa gracias 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 Gracias. Gracias. Ahí llegaron. Por problemas, ustedes saben de contingencia, no pudieron entrar y no tuvieron que dar la vuelta, por eso que… Pero ahí están… ¿Estamos? Si ni ya me pides de la cual quieres y de la cual quieres Si ni ya me pides de la cual quieres y de la cual quieres Arriba te subes, tanto te alejas y tanto te alejas Arriba te subes, tanto te alejas y tanto te alejas Arriba te subes, tanto te alejas y tanto te alejas Si ni ya me pides con esta plata y si con esta plata Si ni ya me pides con esta plata y si con esta plata Hay amores quebrados por un ingrato y si Hay amores quebrados por un ingrato y si Si ni ya me pides con esta plata y si con esta plata Si ni ya me pides con esta plata y si con esta plata Chocolate me has pedido, chocolate me has de dar Chocolate me has pedido, chocolate me has de dar A lo lele tomaremos chocolate Chocolate al mediodía, chocolate al almorzar Chocolate al mediodía, chocolate al almorzar A lo lele tomaremos chocolate Tira y bate el chocolate, va batiendo y así caliente lo irá bebiendo Que lo toma agua de roja, que me moriré Zambita, que me moriré mañana Ya Manuela, que no vuela, que ni sabe, voy con ella Corre España, en la guerra, voy con ella Que te enviste, 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 que te enviste el toro bravo Que te enviste, 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 que te enviste el toro bravo Tira, tirana, sacara, suelta tu alma, tu gloria será mañana Bailaré bien esa dama, y a tu lugar compañero Aquel caracol que va por el sol, en cada cachito lleva una flor Caracol, caracol, saca tu cachito al sol Aquel caracol que va por el sol, en cada cachito lleva una flor Caracol, caracol, saca tu cachito al sol Cuando el caracol, mi niña, saca su cachito al sol Bailamos todos juntitos, está bien que canto yo Nublado se esconde, con el sol salió Bailemos alegre, se rinde el caracol Nublado se esconde, con el sol salió Bailemos alegre, se rinde el caracol Escondido en el invierno, dentro del caparazón Siente que llega el verano, se arregla con el calor Siente que llega el verano, se arregla con el calor Nublado se esconde, con el sol salió Bailemos alegre, se rinde el caracol Nublado se esconde, con el sol salió Bailemos alegre, se rinde el caracol Bailemos alegre, se arregla con el sol salió Hachita que me gusta, la bullitana Hachita que me gusta, la bullitana Se besan por la tarde y en la mañana Se besan por la tarde y en la mañana Y en la mañana mi alma, y muy temprano En la mañana mi alma, y muy temprano Y cuando las encuentro, salmón hermano Y cuando las encuentro, salmón hermano Salmón hermano, mi alma, su chalupita Salmón hermano, mi alma, su chalupita Se besan por los cabros y en la sombrita Se besan por los cabros y en la sombrita Y en la sombrita mi alma, que me contarán Que ese cuerito zorra me regalarán Que ese cuerito zorra me regalarán Que ese cuerito zorra me regalarán Y vamos, vamos, de chindo, la de los lindos La niña chilota quería bailar Con las caracolas a orillas del mar Bailemos la ronda, bailemos la yard La niña chilota la quiere lanzar Rojo y amarillo, morado fugaz Plateadas las redes y verdes el mar Bailemos la ronda, bailemos la yard Rojo y amarillo, morado fugaz Las blancas espumas la miran jugar Rojo y amarillo, morado fugaz Sobre las arenas castillos harán Bailemos la ronda, bailemos la yard Las blancas espumas la miran jugar Rojo y amarillo, morado fugaz Rojo y amarillo, morado fugaz Plateadas las redes y verdes el mar Bailemos la ronda, bailemos la yard Rojo y amarillo, morado fugaz 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 No puedo pasar a verte No puedo cielito, no Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó No te impacientes, cielito mío No te impacientes, pronto estará La marquilla terminada ahí Con rosas del rosal La marquilla terminada ahí Con rosas del rosal Música Me están haciendo una parca Los muchachos del lugar Para que cruce yo el río Porque te quiero besar Porque te quiero besar Para que cruce yo el río Porque te quiero besar No te impacientes, cielito mío No te impacientes, pronto estará La marquilla terminada ahí Un aplauso para los chiquillos Un aplauso para los chiquillos Un aplauso para los chiquillos Un aplauso para su subdirectora Que está presente ahí, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Para terminar, tanto invitado Invita a almorzar el Jefe A la parrillada No, no, perdón No, 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 no... Chiquillos solamente agradecerle a ustedes por dejarse un espacio en su agenda, para nosotros es muy importante que nos hayan acompañado hoy día y no dejar de agradecer a todo el equipo comunitario que hoy día hizo posible esta organización llevan como 5 días sin dormir las pobres chiquillas bueno, los animadores, estuvieron buenos animadores un aplauso para la Eli y para el Marcelo el beso y agradecer al equipo comunitario a la Eli, agradecer a la Angie y agradecer a la Nati y a la Olga que no se han visto acá pero han estado organizando todo esto afuera así que muchas gracias a todos y esperamos la cuenta pública el próximo año y al equipo audiovisual también muchas gracias chiquillos muchas, muchas gracias nadie me dio un chico sin censura ¡Gracias! ¡Gracias! Consejeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!